Hola amigos, hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. Había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque donde un lobo merodeaba frecuentemente para comérselos. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. El cerdito menor, que era muy perezoso, decidió construir una casita de paja para terminar lo antes posible y acostarse. El cerdito del medio, que era medio perezoso, construyó una casita de palos. El cerdito mayor construyó su casa de ladrillos. El lobo, que merodeaba cerca de las casas, dio al cerdito pequeño en su casa de paja y le entró un enorme apetito. Será un bocadillo delicioso. Así que tocó a la puerta y dijo, Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito menor se despertó asustado y respondió, No, no, nunca te dejaré entrar. El lobo feroz se enfureció y dijo, Soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Y eso hizo el lobo. Mientras soplaba, el cerdito menor escapó hacia la casa del cerdito del medio. El lobo feroz, sintiéndose engañado, se dirigió a la casa del cerdito del medio y, al tocar la puerta, dijo, Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió, No, no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo, Soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. Y eso hizo el lobo feroz. Pero mientras soplaba, los dos cerditos fueron a refugiarse a la casa del cerdito mayor. Hermanitos, pasad al salón y calentaros. Hace mucho frío fuera. Ahora, disfrutemos la noche al calor de la fogata. Justo en ese momento, los tres cerditos escucharon que tocaban en la puerta. Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito respondió, No, no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo, Soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con toda su fuerza, Pero la casita de ladrillos resistía sus soplidos y resoplidos. Más enfurecido y hambriento que nunca, Decidió trepar el techo para meterse por la chimenea. Al bajar por la chimenea, El lobo se quemó la cola con el fuego de la lumbre. ¡Ay, ay! Gritó el lobo. Y salió corriendo del bosque para nunca más ser visto. Los tres cerditos habían aprendido la lección. Moraleja, En el mundo nada llega fácil, Por lo tanto, debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes.